Porque el objetivo y madre de esto es rellevar, sobre todo, a las personas que no tengan ninguna cobertura social e inscribirlas en el nuevo plan que implementó el Gobierno Nacional, que es el Plan SUMAR, que es complementario del Plan NACER, que cubre a las personas de ambos sexos hasta los 18 años y a las mujeres hasta los 65 años. O sea, es un seguro de salud provisto por el Estado. Bueno, después de hacer toda esa jornada de relevamiento, nos reuniremos, sacaremos unas conclusiones y empezaremos a incrementar el terreno. Y el otro tema que está relacionado a esto es que, bueno, lentamente, con todas las dificultades que se tienen en el Estado Municipal, pero vamos avanzando en la recuperación ya hecha y en las mejoras para inaugurar en breve el Centro de Salud de Barco, en el tema de la vivienda. Y a todo esto aprovecho para decirle que está el Centro de Salud Canaletas, que fue cerrado hace más de un año, y que lo que vamos a hacer ahora es una solución transitoria, el valor de 49, cuando recuperemos Canaletas este centro no va a ser cerrado, se van a traer otros dos, pero además hay una buena noticia, hemos rasteado y recuperado y en breve, en 10 días más, es muy probable que esté ya en disponibilidad el dinero de un subsidio para el Centro de Salud Canaletas y del barrio, y el Centro de Salud Rosita, en el barrio de la Tosquera. Este es un subsidio gestionado desde la época del doctor Bernasconi, en febrero del año 2012, por 500 mil pesos, que era a través de un crédito del Banco Mundial que tomó la provincia. Y en la comunicación que se tuvo ayer con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por este tema tenía, y otros temas más, porque, lógicamente, hay una reunión esta semana que viene que servía a la provincia para destrabar este tema y hacer efectivo el trabajo.